Don Graciano, muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier, y la compañía? Bueno, menudo lío tenemos. Ahora resulta que tenemos la duda jurídica acerca de qué fue primero. Si el huevo o la gallina da la impresión, está claro, que las mociones de censura presentadas tanto por Más Madrid como el PSOE son una consecuencia de ese decreto de disolución firmado por la presidenta Díaz Ayuso. ¿Usted cómo lo ve? Lo veo exactamente igual que usted. Yo creo que el espíritu del Estatuto y el espíritu constitucional para arbitrar y regir los gobiernos, tanto en nacional como en los regionales, autonómicos y municipales, se refieren a la voluntad de un ejecutivo concreto, en este caso el de Madrid, presidido por la señora Díaz Ayuso, de, ante una imposibilidad de gobierno, disolver y convocar elecciones. Bueno, he visto que la mesa de la Asamblea, que tiene mayoría con Ciudadanos y con la izquierda, da trámite a la moción de censura, lo cual es un absurdo jurídico y parlamentario. Yo creo que debería haberlo presentado, haber publicado con nocturnidad, no digo con alevosía, con nocturnidad el decreto de disolución en el boletín a las 12 de la noche, cuando se imprima o cuando se distribuya, y nos habíamos evitado esta zarandaja, porque vamos a estar aquí pringados con un tema claro, es decir, el gobierno, la presidenta del gobierno regional de Madrid no confía en sus socios preferentes, vamos, sus socios preferentes, sus socios de gobierno, y disuelve. Pues eso es el espíritu constitucional. Luego el tema leuleyo y todas estas historias, pues los ciudadanos lo van a entender malamente. De todos modos, don Graciano, no era posible que ella hubiera firmado ese decreto y publicarlo a las 12 de la noche, puesto que debe hacerlo previa deliberación con su consejo de gobierno. Ese consejo del gobierno del que ha salido Ignacio Aguado con la lengua afuera para comunicar a los periodistas, oye, que ha dimitido y ha convocado elecciones. Bueno, tú los convocas a las 11 menos 5, a las 23.55 de la noche, y lo publicas 5 minutos después. Pero vamos, a ver, es que estamos hablando de palabras mayores, estamos jugando entre adultos, no entre críos, no entre taures. Pero claro, cuando se aliaron con este señor, Ignacio Aguado creo que se llama, pues ya sabían con quién se acostaban. El hecho es que estamos en una situación terrible de pandemia sanitaria, pandemia económica, pandemia laboral, pandemia empresarial, exhaustos los ciudadanos, y aquí no hay otro asunto que convocar al pueblo, al pueblo de Madrid una vez más, como en 1808. Sin duda, pero en su opinión, don Graciano, esto era una simple operación local de Murcia, y ha provocado todo eso, o estaba Inés Arrimadas moviendo el travelero, y planificando todo esto, porque vamos a recordar unas declaraciones, ya el mismo de Inés Arrimadas, cuando decía, que no estaba el momento para emociones, ni nada, que había que preocuparse de la salud y el empleo, vamos a escucharla. Nosotros estamos centrados en salvar vidas y empleos. Quien esté pensando en este momento en poner en peligro la estabilidad de los gobiernos, tiene un problema moral. Quien esté pensando en estos momentos en poner en peligro los gobiernos, tiene un problema, pero el problema lo ha provocado ella, o al menos los suyos. ¿Usted qué opina? Bueno, yo no opino nada. Yo tengo información modestamente. Yo creo que hace menos de 48 horas, el señor Casado, atendiendo los rumrum que llegaban, tanto de Murcia, como de otros territorios, llamó a la señora Arrimadas, diciendo que qué pensaban hacer. Y la señora Arrimadas le contestó lo que los oyentes acaban de oír en ese vídeo, que no estamos para las elecciones, que estamos para acabar con el virus y salvar vidas. Por lo tanto, yo creo que ha sido una rebelión interna en Murcia por parte de aquellos que lo dan todo por perdido, con la dirección de Arrimadas, y ni siquiera lo han informado y han hecho mangas y capirotes. Porque si Inés lo hubiera sabido, peor me lo pone. Significa que no la hacen ni puñetero caso. Lo cual, mire, es mejor ponerse una vez rojo que 20 colorado. Sí, pero a este paso, Inés Arrimadas corre el riesgo de que Ciudadanos se conviertan en los reinos de taifas. Es decir, en Murcia deciden romper, en Madrid se ven abocados ahora a la nueva convocatoria electoral, pero en Andalucía se mantiene la estabilidad, también en el Ayuntamiento de Madrid, pero han de afrontar en Castilla y León una moción de censura. Así no hay quien mande en un partido, ¿no? Yo no, pero eso es lo que le digo, que es que tanto Casado como Arrimadas son chicos jóvenes, liberales y con talento, pero como decía Napoleón, oiga, no me diga para ascender a general cuántas batallas han ganado. Dígame si tienen suerte. Y no tienen suerte. Y yo creo que la peor suerte se la lleva Inés, porque según la información que yo tengo hasta el momento, hasta el momento, en Castilla y León han presentado una moción de censura y no va a salir. No va a salir. Aunque el PSOE solo necesita tres diputados de los doce que creo que tiene Ciudadanos. Pero creo que no va a salir por la información que tengo. Me puedo equivocar en la información. Y en el Ayuntamiento de Madrid, nada. Y en el Ayuntamiento de la Junta de Andalucía, nada. Por lo tanto, al que le han hecho una moción de censura es a Inés. Es decir, es a Inés. Entonces, bueno, hombre, tiene la virtualidad que los que creemos en la unidad del centro-derecha, esto puede ser un primer paso. Yo he publicado un artículo este fin de semana en el Confidencial sobre eso. Algo se mueve lentamente, pero se mueve. Y está claro que eso ha llevado a Isabel Díaz Ayuso a tomar una decisión que usted cree que es la acertada porque el rumrum acerca de que podía haber movimientos en Madrid para presentar esa moción hace tiempo que sonaban. Hace mucho tiempo, efectivamente. Yo creo que ha sido súper acertada, sencillamente. En este momento, la lideresa regional madrileña sale muy fuerte. Vamos a ver qué sucede. porque esto se va a sustanciar en el Constitucional o en algún otro tribunal, lo cual me parece una cosa realmente ridícula. Y ha pillado a contrapía a la izquierda que no tiene candidato, sobre todo al Partido Socialista. Y yo creo que ha sido súper acertada porque la situación que se vivía interna era insoportable con este chico con el que decidieron acostarse políticamente. Pues veremos... Esta es la cuestión, pero ojo que mire usted, Javier Algarra, querido amigo y colega. Dígame, Graciano Palomo. Por una herradura se pierde un caballo. Por un caballo se pierde una batalla. Y por una batalla se pierde la guerra. Están jugando en la Moncloa a ser los hacedores del universo. Cuando tienen más de 100.000 muertos ya, un 118% de deuda del PIB, 6 millones de desempleados y un país que es un carajal en el descrédito de la nación más grande de los últimos 40 años. Están jugando a las chinas, a las tabas que dirían en mi pueblo y ojo que les puede salir mal. y como usted sabe que no se ha sido a los casinos, según tengo entendido, lo que no te puede salir toda la noche es el 29. Y hasta ahora les ha salido. Pero en la noche que no les salga puede ser el llanto y crujir de dientes. Pues veremos qué es lo que ocurre. Don Graciano Palomo, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los hitocambios. Javier y la compañero. Hasta luego, muy buenas noches. A ver, don César.